Bueno, Sergio, ¿con qué temita te metiste en esta nueva película, no? Es una costumbre de meterse con temas que a uno le importan, que a uno se mete adentro, por lo menos es mi estilo. Exactamente. Bueno, primero te quería consultar, te quería preguntar, porque este documental nos trae una historia aquí, por lo menos en Argentina y tanto en Israel, donde estas comparaciones, y sobre todo a mi generación, no tenemos muy bien claro, por lo menos hay libros, hay documentación, pero esto del gorilaje, el peronismo, el gorila era malo, el gorila era bueno, el peronismo era malo, el peronismo era bueno, vos lo planteás desde otra mirada, la mirada de, ¿por qué a mi papá le dijeron gorila? Ese fue el punto principal de esta investigación, ¿no? Digamos que es el disparador, o sea, de alguna manera, digamos, un hilo que me lleva, que hace que esto no sea un doctorado que estoy haciendo, o sea, que investigo todo, que pongo las teorías, que esto, lo otro, sino que, digamos, me meto adentro y digo, o sea, quiero saber por qué le dijeron gorila a mi viejo, y por qué, de alguna manera, digamos, hasta el día de hoy, hay gente que cada vez que hay algún problema, entonces dicen, sí, los judíos se comportaron como gorilas, o sea, o que se vuelven a comportar como gorilas y demás, y yo digo, por lo menos en el caso de mi viejo, y la verdad que toda una camada, una generación, eran gente más tipo progresista, más comprometidos con lo social, que apoyaban los cambios sociales que se produjeron en la época de Perón, pero que, o sea, que el tema del carnet peronista no les, o sea, eso no les iba, porque, digamos, tenían cierta reticencia, muchas veces, digamos, eran gente que, digamos, o que estaban más alineados, como, digamos, mi viejo, a Palacios, o sea, Palacios el socialista, y, o sea, otros para el lado del comunismo, pero, todo, o sea, en pocas palabras, podían, a una línea que podría ser competencia con Perón, o sea, y en ese sentido, digamos, me pareció importante ir y revisar por qué, si acaso yo tengo un ADN gorila. Bien, bien. Me surgió, viendo el documental, me surgió una duda de si es lo mismo Perón y los judíos y Peronismo y los judíos, o si hay alguna diferencia después de haber investigado y buceado en toda esta historia. O sea, también se puede preguntar, digamos, si es lo mismo el peronismo de los 40 y 50, o sea, 45 y el 55 y el peronismo de después, o sea, Menem es peronista, o sea, todo tipo de gente de lo que se llamó en su momento la burocracia sindical, eran peronistas, o sea, hay todo tipo, o sea, la gente que estaban con ametralladoras en Ezeiza disparando contra la gente que venía a recibir a Perón en el noviembre del 72, ellos que eran peronistas, o sea, y también los montoneros eran peronistas, o sea, hay todo tipo de cosas, o sea, pero si tomamos específicamente qué significó Perón para los judíos, entonces podemos decir, o sea, pienso yo que justamente que hay que ver, no solamente el hecho que, o sea, hay que ver datos y hay que ver, digamos, también emociones. O sea, ¿cuál era, qué era lo que sentían en ese momento la gente? Y yo digo, tomemos el, le pido a, digamos, a los que estén escuchando que piensen lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuándo llega Perón? Perón llega en el año 43 en un golpe militar junto con otros militares que no rompen relaciones con el eje nazi y que, o sea, y que siguen, digamos, vendiendo para todos lados. Ahora, y hay un, o sea, son esos años en los cuales los judíos empiezan a escuchar, todo el mundo, pero digamos, especialmente los judíos, por tener familiares ahí, entonces escuchan de que gran parte de su familia fue asesinada en el holocausto. ¿Por quién? Por líderes carismáticos que mueven masas, que, o sea, que son parecidos, o digamos, o que Perón, el nuevo Perón, este, tiene algunos rasgos parecidos. Yo pienso que, digamos, que es muy diferente y, digamos, que lo que él hizo fue muy diferente que lo que, a nivel, digamos, más estructural, es, digamos, hizo otras cosas, pero a nivel de apariencia y en el año 43, 45, hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la gente sabía, judíos sabían, mucha de la gente que yo hablé, entonces me decían, algunos que están dentro de la película y otros que lamentablemente tuve que, o sea, evidente que cuando uno filma 150 horas y quedan 72 minutos, entonces, pero digamos, hubo, mucha gente me decía la cuestión de la inmigración. ¿Qué quiere decir la inmigración? Que en los mismos años, en los cuales, o sea, 46, 47, que entraron acá cientos de miles de italianos, cientos de miles de españoles, y muy bien que entraron, ¿no? Porque se les permitió, digamos, que venían a un lugar mejor y demás, pero en esos momentos se permitió la entrada solamente de varios cientos de judíos por año. O sea, ¿qué estamos diciendo? De que la gente, que había en ese momento cientos de miles de personas que se habían escapado de toda Europa, o sea, que los habían matado a su familia, que les habían sacado de su casa, que estaban buscando algún lugar, y en vez de abrir las puertas, o sea, como país de inmigración, entonces, en el caso de ellos, se utilizó una, no una ley, sino una regla que hubo del año 38, que planteaba que había que evitar la entrada de indeseables, o sea, de gente de razas indeseables. O sea, bueno, o sea, entre paréntesis, ese, eso, ese no es estatuto, o sea, pero digamos, esa norma, no es norma, es algo que sí se había fijado, pero la cuestión de que siguió hasta después del año 2000. Recién después, o sea, más o menos en el 2010 o algo por el estilo, fue... Como un decreto, una especie de decreto. Un decreto, ahí está, el decreto 38. Entonces, o sea, lo que digo de que se puede... ¿Qué es lo que siente un judío que, digamos, que sabe que sus familiares no pueden venir? ¿Qué es lo que siente gente que yo puedo decir? El padre de uno de los personajes que aparece en la película me dice, mirá, mi papá entró a la Argentina como experto agrícola del Paraguay. Y yo digo, ¿tu papá era experto agrícola del Paraguay? No, o sea, para nada. Pero había llegado al Paraguay y entonces hicieron de tal manera que entra acá. O sea, las sensaciones son que tienen que hacer cosas ilegales para que los reciban. Ahora, lo que pasó es que al principio de la época, o sea, hasta el 47, había una persona que Perón había heredado en la parte de inmigración, que se llamaba Peralta. Y ese tipo era un tipo, o sea, racista, un tipo, digamos, antisemita y que, digamos, que hizo todo lo posible por no permitir la entrada de judíos y es uno de los que colaboró a la realidad o al mito de la entrada de los nazis, o sea, en ese momento. Todo eso, digamos, yo lo que digo de vuelta, hay que entender que, digamos, si bien después, a partir del 47, lo echan a Peralta y entonces cambian un poco las cosas y Perón se hace en gran medida pro-judío, o sea, él hace todo tipo de cosas en pro de la comunidad judía y en pro de Israel. se permite, se manda ayuda de la Fundación Eva Perón, se hace también, se hace un acuerdo económico con Israel, que de hecho era que permitía que en vez de que entren dólares a la Argentina de Israel, entonces era que los judíos argentinos donaban plata, con esa plata se compraba la carne, la carne se exportaba, o sea, que la Argentina lo que recibía era pesos, no dólares. O sea, pero Perón quería, le parecía importante que estaba en buenas relaciones con Israel, digamos, por diferentes consideraciones. Ahora, a pesar de eso, digamos, que siempre quedó un poco la memoria de las cosas anteriores y todo eso, digamos, influyó en la sensación. Mi padre me recordaba, él me decía, los estudiantes, o sea, estudiantes estuvieron, o sea, por primera vez la policía entraba en las universidades, la verdad que no sé si es por primera vez, pero recién después que mi papá murió en el 83, o sea, pero mi mamá me contó, hace poco, después de ver la película, me dice, sí, vos sabés que tu papá estuvo cuatro días encerrado en la Facultad de Ingeniería porque, o sea, sabían que si salían, los iban a fajar antes de llevarlos a la comisaría. O sea, que en base a eso, él me contaba lo que conté antes. Son esas partes de la historia que si uno no indaga, a veces no salen a la luz, y eso es lo bueno y lo que a mí más me llamó la atención y me gustó de tu documental, porque es eso, es ver una historia que quizás, si uno no tiene alguien de la colectividad que lo ilumine un poco de esta temática, uno siempre va a estar bollando en esta parte de la historia. Y una de las cosas que también te quería consultar es, en el documental hay muchas voces, hay variedades de voces en el documental, dando cuenta de este tema, cómo fue encontrarlas, cómo fue hallarlas primero, y bueno, después hacer esta selección, porque me imagino que, como decías bien, debe haber quedado un montón afuera. Mira, lo que pasa es así, yo estoy todo el tiempo, hice varios documentales que tienen que ver con la realidad argentina, o sea que de alguna manera, en cierto círculo soy conocido, fui también corresponsal de Página 12, y después de Clarín durante 20 años, o sea en total 25, 27 años, o sea que, eso quizás me abrió algunas puertas como para que, digamos, la gente sabe que no es que se encuentra con alguien que les viene a hinchar las pelas, disculpame la atención, sino que, bueno, que se trata de alguien que por lo menos, o sea que, que se entiende que es una persona seria, o sea, también, quizás también porque tengo, digamos, un récord que la gente me, o sea, hay gente que no le gusta lo que he escrito, pero no, pero no dicen de que yo tergiversé, o que, o sea, no le gusta que las cosas sean así, pero no, pero digamos que no hay una crítica como que tergiverso, como que hago saco de contexto y demás, y justamente lo que yo, yo todo el tiempo le planteaba a la gente que lo que quiero es poner en contexto las cosas, o sea, que, que se entienda algo, o sea, a mí me interesa, en la película hay un profesor, que, o sea, es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y es un estudioso de, de primera, de primer nivel sobre el tema de peronismo, o sea, él recibió muchísimos premios en la Argentina, por sus estudios sobre peronismo, y, y él demuestra, o sea, con datos y con documentos y demás, que, o sea, que, realmente, en forma, digamos, que si uno hace un resumen, entonces se da cuenta que, digamos, que, como dije antes, que Perón es, que hizo cosas, más cosas a favor que en contra de Israel, y de los judíos y demás, pero a mí, como decía John, a mí me importaba la cuestión de las, de las emociones, y esto, y me parece a mí que, que justamente, la historia no se puede, no se puede entender la historia realmente, si no es combinando, combinando datos con, con sensaciones, con contexto, se podría decir. Bien, sí, 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 perfecto. Es, es, es una de las cosas que, 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 es, 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 se balancea en, en, en el documental, en la película, es, este, 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 estas voces. Y este, y esta gente, o sea, por eso, digamos, yo digo, a partir de, me preguntaba, digamos, cómo llegué a esta gente, bueno, o sea, la gente, se abrió, se posibilizó, a mí me sorprendió, hasta donde, digamos, cuando ya se metieron, digamos, como hablaban en forma libre. Ahora, ya hay una cuestión acá, que tiene que ver con cómo se hace, cómo hago yo documentales. Yo hago documentales en una forma, digamos, puede ser que sea poco eficiente. ¿Por qué digo yo? Porque eficiente sería que, digamos, que uno sepa que uno viene a hacer exactamente una entrevista, que, digamos, que van a, que van a quedar así, que entonces va y le pregunta concretamente, ¿qué piensa usted? Esto, esto, esto. Y yo prefiero hacer, en esta película, y quizá en general, encuentros. O sea, encuentros filmados, en los cuales sí, hablamos sobre algo y salen cosas, pero, pero es, pero le doy tiempo. Y entonces resulta que puede ser que, digamos, que tengamos dos, tres horas juntos de filmación, y después hay que editar eso, y hay que decidir, y que al final queden cuatro o cinco minutos. Pero, pero, pero entonces será más la posibilidad de que salgan cosas en forma natural. Y también a eso, a mí me parece, otra cosa que te quiero decir es que, yo a veces, digamos, tengo una discusión con los esteticistas, o sea, yo estoy seguro de que la película no tiene la suficiente buena iluminación que podría esperarse. Sé que quizás en algunos momentos quizás la cámara podría estar mejor, pero, o sea, pero, ¿sabés lo qué? Yo a veces sé que si yo voy a venir con, si voy a tardar dos horas en poner la iluminación, y voy a empezar a buscar el, así, le voy a decir, mira, vos caminá de acá para acá, entonces al final, o sea, eso no va a ser una, o sea, va a ser otra cosa. Puede ser, digamos, una película de ficción excelente, puede ser una cosa basada en la realidad, pero, digamos, pero no es la realidad. La posibilidad de filmar algunas cosas que eran, digamos, que pasaban en el momento, me parece que, digamos, que es muy importante. Sí, creo que es lo que vos decís, que es parte de esta pasión que se ve en el mismo documental. Bueno, ahora te voy a preguntar acerca de todo este material, este archivo histórico, que la verdad que debe haber sido bucear y bucear en todo esto, tanto cinematográfico como de libros, ¿cuánto viste, cuánto leíste de todo? Bueno, vimos, leímos, o sea, yo en parte me basé en cosas que justamente de Ronald Ryan, pero del profesor Ronald Ryan que dije antes, pero paralelamente, Ronald Ryan, en su libro que se llama Los muchachos peronistas judíos, él lo escribió en, o sea, en 2015, y él nombra ahí el encuentro que hubo en un centro juvenil judío progresista en Buenos Aires, que se llama Tzafta, Tzafta es Juntos en hebreo, y él cuenta sobre eso y él cuenta que, o sea, de hecho cuenta lo que hay en la película, o sea, que él se encontró con gente y demás, o sea, que la gente le discutió y demás, y que él dijo que Perón no era antisemita y que la gente decía, pero cómo, la cuestión de los nazis, esto, lo otro, y, o sea, que él, de alguna manera, digamos, o sea, que hubo una colaboración en ese sentido, también hay una entrevista que hacemos a Miguel Teitelbaum, una persona que él no había llegado a ella, que es, o sea, el joven ayudante del rabino, de un rabino muy importante de la época peronista, que Perón, en su momento, le dio a él el cargo de asesor en temas religiosos judíos, sino en temas religiosos en general, lo que le ganó a Perón, en ese momento, los ataques de la iglesia, que le dijeron, cómo pones a un rabino que representa a una cosita así chiquitita de que son los judíos, y aparte es como una provocación. Bueno, y ese, o sea, como esta persona ya era muy mayor y no estaba como para dar entrevistas todos los días, entonces, realmente, nos pidió esta entrevista y está incluida dentro del libro de Ronan Ryan, y me alegra mucho que se haya dado esa colaboración. Bueno, yo primero te quiero agradecer la entrevista, y una última pregunta, es si encontraste algo de tu pasado, o del pasado de Argentina o de Israel, que te sorprendió mientras hacías el documental. Mirá, o sea, aprendí mucho y, digamos, vi las cosas más claras, o sea, yo tenía en forma general cosas y tenía idea y fui, digamos, comprobando y viendo y encontrando. O sea, por ejemplo, hay uno que es Muki Tzu, que aparece en la película, que es el hijo del primer embajador israelí en la Argentina, y entonces lo entrevisto en el kibbutz donde vive él, es una aldea colectiva en el norte de Israel, y entonces él me dice, yo recuerdo las frazadas que llegaron de la Fundación Perón. Y entonces cuando voy a la Fundación Perón y me encuentro con las frazadas, entonces, o sea, existe, o sea, realmente de la Fundación Perón mandaron a Israel y mandaron también a otros lugares, pero, y evidentemente que dentro de la Argentina, pero digamos que hubo varios países en crisis o cuestiones así que se envió. Eso, digamos, me sorprendió también, o sea, la apertura de la gente en algunos momentos y cómo cuando se trata de ese tema, digamos, con todo están metidos. y quizás una cosa muy, o sea, una cosa, yo sabía que en algún momento hubo una pelea fuerte en un evento entre dos personas, y me era importante traer a esas dos personas a hacer un nuevo encuentro, y de esa, y yo, y ahí sí pudo haber un diálogo, y yo, o sea, yo me digo, si el público que va a ver la película va a poder llevarse algo del diálogo que hubo en, que se encuentra en la película para, o sea, para su casa, para el barrio, la ciudad, la sociedad argentina, a mí me parece que, digamos, sería nuestro pequeño aporte como para saldar la grieta. No queremos darnos la de grandilocuentas, pero sí queremos, sí hacemos películas para tratar de mejorar el mundo. Son esas ideas que uno tiene de cuando era joven y las mantiene hasta el día de hoy. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo, y te consulto esto nada más. Además, ¿heredaste el ADN, no, gorila, me imagino, de tu viejo, pero sí político? No, me parece que lo hice más extremo, o sea, en el sentido del compromiso social, de izquierda, de creer que la solidaridad que hay que dar, que hay que preocuparse no solamente por lo uno mismo, sino por... Y es algo que en este momento es tan importante en estos tiempos de pandemia. O sea, cuando yo veo, o sea, disculpadme si me meto en una cuestión, digamos, de estos días, pero cuando yo veo en la Argentina, o sea, todo tipo de imágenes de gente como antipandémicos, entre paréntesis, un antipandémico aparece en mi película. O sea, no hablando de la pandemia, pero de peor. Y veo como que, digamos, como que no hay... O sea, puede haber una discusión sobre cómo hay que hacer las cosas, pero agarrar y negar las cosas, plantear como que, digamos, que hay... Que, digamos, que el gobierno en este momento, el gobierno argentino, de este dialoguista que es Alberto Fernández, es decir, pensar que es por una dictadura fascista, cosas por el estilo, me parece... O sea, me duele mucho. Y realmente me parece que es un momento para la solidaridad y que no hay que ponerle el título peronista, hay que ponerle el título solidaridad, aceptar al otro, diálogo... Exactamente, exactamente. Bueno, de vuelta, Sergio, mil gracias. ¿Estás preparando algo nuevo, algún proyecto, aprovechando esta cuarentena, que, bueno, ahora en Israel se intensificó? Intensificó, sí. Bueno, primero que todo, o sea, yo me acuerdo que al principio de la conversación, dijiste, o sea, como que la película se estrenó en Cinear TV, que eso fue el día jueves, pero el sábado, a la noche, a las 22 horas, se pasa de vuelta por Cinear TV, y ahora, y todo desde hoy, y hasta el... y a continuación se puede conseguir gratis durante una semana y después 30 pesos la... en la... o sea, la infraestructura internética Cinear Play. Cine.ar, Cine.ar. Cine.ar. Y eso permite, o sea, ahí pueden ver la película cuando quieren, y bueno, eso me parece importante, pero sí estoy trabajando sobre un proyecto que, digamos, que mi idea es hacerlo también en coproducción con la Argentina, y que se trata de un represor argentino que encontró refugio en Israel y que estamos tratando de extranitarlo a nivel civil y estamos documentando esto a nivel de película documental. Bueno, eso, espero que tengamos éxito en las dos cosas. Exactamente, exactamente, ojalá, ojalá. Bueno, invitar a la gente, como hiciste recién, la película se puede ver y disfrutar en Cine.ar, tanto el sábado 26 a las 22 horas, y después ya está en Cinear Play para poder disfrutar de acá una semanita, gratis, y después 30 pesos, como salía la entrada al cine de Gomón en los espacios Inca también aquí en la Argentina. Pero acá lo pueden ver cuatro personas juntas. Exactamente, exactamente, es un combo mucho más barato. Bueno, Sergio, mil gracias por la entrevista, y bueno, cuando termine toda esta pandemia, esta cuarentena, si venís a la Argentina, seguramente vamos a hacer alguna entrevista, pero ya cara a cara. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias.